Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Maribel Cosmetics. Si eres nuevo por aquí te invito a suscribirte a mi canal dando clic en el botoncito que te dejo por aquí para que YouTube te mande notificaciones cada que yo subo un nuevo video y nunca te los pierdas. En el video de hoy, como pudieron ver en el título, les voy a compartir mi top 10 de la marca ELF, mis productos de maquillaje favoritos de esta marca. Si eres nuevo en mi canal tal vez no sabes, pero tengo una sección que dedico específicamente a top 10 y top 5 de productos por marca. Así que si quieres ver mis productos favoritos de determinada marca como Maybelline, L'Oreal y otras cuantas, pues te voy a dejar por aquí el enlace para que cheques esa lista de reproducción y también en la cajita de información te dejo el enlace por si te has perdido alguno de esos videos. Y ahora sí, vamos a comenzar con mis favoritos de ELF. Mi primer favorito es este dueto que contiene un rubor y un bronceador que se asemeja mucho a uno de la marca NARS, que es súper famoso pero es bastante costoso y algo difícil de conseguir. Lo que más me gusta de este compacto es el bronceador porque es un tono bastante neutral, no es demasiado oscuro y no es para nada naranja, así que se ve muy natural y es perfecto para perfilar o contornear el rostro. El rubor también me gusta aunque no es de mis favoritos porque siento que no pigmenta tanto como me gustaría, pero aún así es un color hermoso, se asemeja mucho al Orgasm de NARS, que es un tono entre durazno y rosita con un poco de brillitos dorados, se ve muy bonito sobre todo como para iluminar y bastante natural. Así que en conjunto pienso que es un buen dúo, la verdad que le puede sacar muchísimo uso, es muy económico y además trae un espejito que siempre es muy útil si andas a las carreras o te maquillas, no sé, en otro lugar donde no es tu casa, pues me parece bastante bien, así que se los recomiendo mucho, yo tengo el tono claro porque creo que hay dos, hay uno que es como que más oscurito para pieles más bronceadas, les voy a dejar de todas formas los nombres aquí y en la cajita de información. Mi siguiente favorito es este rubor, se llama Pinktastic y de hecho yo lo utilizo como iluminador porque tiene un color bastante clarito, es una mezcla entre champaña y rosita, pero al aplicarlo en la piel el rosita es prácticamente imperceptible, y como es de este tipo de rubores horneados, deja un brillo bastante lindo en la piel sin que se vean las partículas de glitter, lo cual me fascina porque aparentaría ser un producto de alta gama. Así que si están buscando un iluminador que tenga las tres Bs, bueno, bonito y barato, se los recomiendo un montón. Y a continuación tengo estos polvos sueltos, se llaman Mineral Booster y tengo entendido que vienen en diferentes tonos, pero mi favorito es el Corrective Yellow y yo utilizo estos polvitos para sellar mi base, sobre todo en las zonas de mi rostro donde quiero traer más luz, como es la frente, debajo de mis ojos y en mi mentón. El color que tiene ayuda mucho como a darle luz a la zona y al ser tan finitos, tan ligeros, sellan muy bien la base, además de que como tienes que aplicar una muy poquita cantidad, rinde un montón. Así que pues nada, se los recomiendo mucho, sobre todo para las chicas que tienen pieles con subtonos más amarillitos o tonos oliva, es súper, súper bueno. Y hablando de polvos, estos aquí también me encantan, se llaman High Definition Under Eye Setting Powder y como pueden ver vienen en un empaque todavía más pequeño que los que les mostré anteriormente porque estos son especiales para sellar el corrector en el área de la ojera. A diferencia de los anteriores, el tono de estos polvos es más como entre blanco y rosita y en su interior tienen unas partículas bien, bien chiquitas como de brillitos que ayudan a darle como que más luz a esa zona donde te lo apliques, pero cuando te lo aplicas en la piel no se ven las partículas. No sé cómo funciona esto, pero el chiste es que cuando sellas tu corrector con este producto, no sé, como que da un tipo de luz a esa zona, pero sin que se vean las partículas que están haciendo eso. No sé si me explico. Estos polvos son todavía más ligeros que los Mineral Booster, así que son muy recomendables cuando vas en búsqueda de looks mucho más naturales, de un maquillaje más ligero, pero que sin embargo te ayude a sellar bien tu corrector. Pues nada, es muy, muy recomendable. Además de que no se dejen engañar por el empaque tan chiquito porque igual tienen que ocupar muy poquito producto. Yo, por ejemplo, llevo ya casi seis meses con este tarrito y lo he estado utilizando bastante y parece que no le he bajado nada. Así que, pues nada, otro producto que vale la pena de ELF. Otro de mis productos favoritos de ELF es este labial con acabado mate. Se llama Matte Lip Color y viene en formato como jumbo, pero con este mecanismo retráctil que me parece perfecto porque yo odio sacarle punta a los cosméticos. El color ya se le cayó, o sea, no veo cuál es el color aquí, pero creo que tiene algo que ver con Tea Rose o algo con Rose. De todas formas, les voy a dejar el nombre en la cajita de información. Es un tono entre rosita y un poquito lila. Es el labial que traigo aplicado el día de hoy. Solamente que encima de este labial puse un gloss transparente para que ustedes pudieran ver en realidad el color que tiene. Es un tono bastante natural, muy, muy bonito, que creo que va muy bien, sobre todo con looks que ya son a lo mejor demasiado recargados y no quieres como que tus labios compitan con el resto de tu maquillaje. Y bueno, igual para, no sé, para un color de día a día creo que se ve hermoso. Y otra cosa que me gusta de este labial es que no reseca los labios a pesar de que tiene un acabado mate. Siento que incluso como que los hidrata un poquito y no hace como que más notoria la resequedad en tus labios si es que ya los tienes resecos. Y es por eso que me fascina. Además de que por el precio es difícil encontrar labiales mate en el super que tengan, no sé, bonitos colores y que no resequen tus labios. Y pues nada, muy, muy recomendado. Otro producto de ELF que creo que vale mucho la pena probarlo es su primer de sombras. Creo que cuesta entre 2 o 3 dólares. Digo, es súper económico. Y me encanta porque como que está en la liga de los mejores primers que tengo a pesar de que es el más barato de todos. Me ayuda a que mis sombras me duren mucho más tiempo sin hacerse pliegues y también mejora la intensidad del color. Estoy más que feliz con este primer. Yo creo que ya van como 5 veces que lo recompro y pues, ¿qué más les puedo decir? Es un consentido y se los recomiendo también un montón. De mi siguiente favorito ya les he hablado mucho en los últimos videos así que voy a ser breve. Es este corrector que se llama HD Lifting Concealer en el tono Brightening que es un color como bastante clarito y un poco amarillo. Es uno de mis correctores favoritos para iluminar. No lo recomiendo como para corregir, no sé, marquitas de acné o que a lo mejor tienes una manchita de sol o algo así sino para iluminar, por ejemplo, el área de debajo de tus ojos una vez que ya corregiste con otro corrector esa zona o para la frente, qué sé yo. Es un producto que lo puedes utilizar en cualquier zona de tu rostro donde quieras llevar más luz. Es súper ligero y es de larga duración. Una vez que se seca, no se mueve para nada. Eso sí, se seca algo rápido así que cuando lo aplicas como que tienes que difuminarlo muy rápido porque pues ya una vez seco no se mueve no se hace pliegues y se sella muy bonito como que le da un acabado muy natural en la piel así que es por eso que es un producto estrella de ELF. Y ya para finalizar tengo aquí algunas de mis brochas favoritas de la marca. Si me siguen desde hace tiempo sabrán que ELF es una de mis marcas favoritas de drugstore o de bajo costo en cuanto a pinceles y a brochas de maquillaje. Tienen una calidad muy buena y precios que creo yo son inigualables. Y una de mis brochas favoritas si no es que la que más me gusta y la que más utilizo de todas es esta que se llama Powder Brush que de hecho yo la utilizo para aplicar mi base y mis BB Creams que vienen en consistencia líquida. Tiene un tipo como de brocha Kabuki si la ves de aquí parece un abanico pero si la ves así como por encima es como en forma más o menos circular diría yo y tiene un corte recto lo cual la hace como que perfecta para entrar a todas las zonas de tu rostro. Es súper suavecita, difumina muy bien y no deja marcas cuando te estás aplicando la base. Y también la utilizo mucho con mi Studio Fix que es una base en polvo. Igual deja un acabado súper bonito y como que el tamaño no es ni tan grande ni tan chiquito y como que no sé no sé, deja súper súper bonita la base. Y la siguiente brochita es esta se llama Small Tapered Brush ya me han visto utilizarla en algunos tutoriales que he hecho aquí en el canal. La utilizo para difuminar mi corrector también para sellarlo porque tiene como que, no sé, la forma perfecta, el tamaño ideal y también la utilizo para aplicar el iluminador y esta brocha es un ángel. Créanme, es súper multiusos y le van a sacar un buen de partido además de que, no sé, siento que no me ha tirado ningún pelito y ya la he lavado un millón de veces y eso quiere decir que pues la calidad es bastante buena. Otra brocha que también me gusta mucho es esta, se llama Small Stipple Brush y yo la utilizo para aplicar los rubores en crema. tiene un tamaño perfecto y la densidad de sus pelitos es ideal porque no toma demasiado producto así que es difícil que vayas a acabar así como con los cachetitos de payasito y, no sé, como que difumina muy bien y, bueno, es muy muy útil y súper económica y, pues, en resumen, podría decirles que todas estas brochas me encantan creo que valen muchísimo la pena y la relación calidad-precio es bastante buena. Y estos han sido todos mis favoritos de la marca ELF. Espero que este video les haya gustado que les sean útiles mis recomendaciones no olviden dar like a este video y dejar aquí abajo en la sección de comentarios de qué marca quieren que les haga un top 10 o un top 5 próximamente. Muchas gracias por haberme acompañado en esta ocasión cuídenseme mucho y nos vemos muy pronto en un próximo video. Bye!